Así que sin más, recibamos con un fuerte aplauso a Falcon Foya Oiga, hace rato no hice ese grito, pasó el germen Un abrazo, muchas bendiciones Les amo con todo el corazón, gracias por estar en esa transmisión Yo quiero corazoncitos, todos aquellos que están conectadísimos Corazoncitos diciendo presentes Quiero estrenar una canción a nivel mundial Esa canción se llama Ven y Sáname Yo no sé lo que se ha vivido en el 2020 Muchas cosas, aquí tengo el celular porque necesito ver esos corazoncitos No los veo, quiero más corazoncitos los que están conectados Yo no sé lo que usted ha vivido Lo que sí estoy seguro es que Dios puede venir, restaurar, transformar su vida De una manera poderosa Esta se llama Ven y Sáname, espero que la disfrute Corazoncitos, como dice Me confundí, me confundí, me perdí No puedo más así Siento que no soy el mismo No controlé la situación Roto está mi corazón No entiendo lo que vivo ¿Pero qué? Pero aquí estoy Delante de ti Quebrantame si es necesario y hazme nuevo Aquí estoy Humillado ante ti Señor Ven y sana el corazón Pues yo no puedo Sáname, sáname Ven y sáname En casita Ven y sáname Ven y sáname Por favor Quita este dolor Me arrepiento el corazón con tu favor Que el amor levanto, esto es devastador Fui fingidor, hablador, impostor Cerca de ser desertor Pero me libertó tu amor En la prueba yo aprendí Y ya no tengo lo que aprendí Dame fuerza Dios Levántame en ti Solo en ti Pues solo tú me haces feliz Y a pesar de todo estás aquí Y aquí estoy Delante de ti Delante de ti Señor Quebrantame si es necesario Dile Y hazme nuevo Aquí estoy Aquí estoy Humillado Humillado ante ti Señor Ven y sana el corazón Pues yo no puedo Ven y sáname Ven y sáname Señor Ven y sáname Ven y sáname Me has levantado, sanado Caridad mía, has limpiado Un corazón nuevo aprobado Y me has dado El duro pasado de mí lo borrado De las heridas dobleado En que mi favor ha llegado Los que me han perdonado Y tu presencia me ha guiado Manos arriba en casita Y dígale gracias Señor Porque tú Eres el que me sanas Y el que me levantas Aleluya Y aunque sentí que me perdí Tu amor vino hacia mí Recordando el sacrificio Y aunque el dolor me cegó Restauraste mi corazón Y solo por ti vivo Y solo por ti vivo Pero aquí estoy Delante de ti Quebrantame si es necesario Y hazme nuevo Y una y otra vez El bendito alfarero Aunque tenga que quebrar Esa vasija Mi querido hermano y hermana Te restaurará Y te levantará De maneras poderosas Vamos a ponerle un poquito De danza a eso ¿Está bien? Palmas en casa ¿Estás aquí? Rrrrra Ese es Falcon You know Costa Rica Lyrics Para todo el mundo Gloria al Señor Manos arriba en casa Yeah Aquí, aquí, aquí Traigo mucho más Que un simple talento Si fuera a tripar Yo el medicamento Máquina de unción Como un terminator Y vengo agresivo Masivo, violento Como el agua Mi lírica es pura Cero de balas Y en desabrosura Como un cohete Disparado a la luna Tú sabes que mi lírica es dura Check my style Pa' la calle y el gueto Suelto un pico Prespeto Check my style Cuando canto así El party comienza aquí Check my style Pa' la calle y el gueto Suelto un pico Prespeto Check my style Cuando canto así Yeah A los novatos No usen talentos clonados Sea original Y no vive engañado Es una estrategia Mucho se ganó El talento de Dios Y me toque al dejado Es muy fácil pegar Y la radio sonar Pero mi Cristo fue original Pero si quiere imitar Siga por donde vas Que con techo te vas a encontrar Fuimos llamados Para marcarlas diferenciando Solamente para complacer A una audiencia Tu meto el talento Sabiduría y paciencia ¡Ay, ay, ay! ¡Manos arriba! Recordemos buenos momentos El año pasado Dime la oportunidad De hacer esto Yo quiero que la cante Conmigo en casita ¡Listo! Yeah, yeah Ok ¡Sean proros! Rebollusion REBALUZION REBALUZION ¿Qué es usted? REBALUZION 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 ¡VALCON BEINE DURO Y MUCHO, MUCHO MAS MÁS малoga hoy! REBALUZION 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 Otra, otra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.